Buenos días chicas y chicos bueno, es jueves 5 de diciembre y son las... a ver que hora es las 9 y media pasada de la mañana y 33 minutos y Julia ya está en la guardia y a que no sabéis de que le ha tocado ir disfrazada a la fiesta de navidad de angelito tengo que buscar ahora un traje de ángel así que voy a preguntar a mi tía Ana que ella tiene una niña un poquito más mayor que Julia y siempre tiene un montón de disfraces de traje y todo eso, así que le voy a preguntar a ella, y en el caso de que no tenga, pues me va a tocar tener que comprar un traje de angelito para la fiesta de la guardia que son 5 minutos, 5 minutos bueno, en fin esto es la navidad y nada, voy a subir a arreglar un poco esta cara y hoy tenía organizada la sesión de fotos para nuestra familia de navidad pero Paco está súper resfriado así que me parece que la vamos a dejar para la semana que viene y no quiero empezar a posponerla porque pasa la navidad y no nos hemos hecho las fotos y si no, atentas bueno chicas, ya estoy en el estudio llevo ya aquí un ratito son las 11 y cuarto de la mañana y como venimos haciendo estos días estamos probando los tonos y los labiales de Pórpura Pórpita creo que hoy toca el número 6 porque ya ayer probamos el 5 orión así que ahora nos toca el 06 Altair efectivamente y vamos a ver el color en los labios es como un marroncito un pelín subido muy del tono de mis labios un poco subido por supuesto y el color es otra vez precioso este sí que es un poquito así como más oscurito pero igualmente súper ponible a mí es que como me da igual ponerme qué tonos pues me siento cómoda con todos los tonos como os he dicho es el 6 Altair y es que no sé son súper cómodos sí que es verdad que al ser cremoso y a lo largo del día el labio va absorbiendo el producto conforme vas comiendo va desapareciendo y demás habría que retocar pero para mí la verdad es que una opción bastante válida ahora en invierno como ya os he comentado muchas veces porque porque lo fijo es que me secan muchísimo el labio y no voy nada cómoda así que nada ya estoy lista para seguir trabajando que ahora ya ya me han dado algunas galerías privadas y demás así que voy a editar el blog de ayer para que lo tengáis esta misma mañana y ponerme a hacer más fotitos y finalmente todavía no sé si esta tarde vamos a tener la sesión familiar porque Paco no se encontraba muy bien y no sé si finalmente vamos a hacerlo hoy o lo vamos a dejar para la semana que viene así que bueno pues estamos un poco ahí a la espera de ver cómo se encuentra Paco y pues eso que voy a seguir trabajando ay chicas quiero aprovechar ya que estoy por aquí a enseñaros mis canales de podcast favoritos estoy súper enganchada a los podcast porque a lo mejor ahora mismo estoy aquí trabajando y es como que hay veces que me canso de escuchar tanta música todo el día ¿no? entonces ahora me he aficionado muchísimo a buscar canales de podcast que me gustan para escuchar mientras estoy trabajando así que vamos a ir al ordenador y os voy a enseñar mis canales de podcast favoritos de estas últimas semanas bueno chicas yo tenéis muchas plataformas para escuchar podcast los podcast no son otra cosa que audios ¿vale? y las emisoras de radio también están grabando sus programas de radio y los suben en formato podcast a las plataformas de podcast ¿vale? hay muchas como os digo pero yo suelo utilizar dos ahora estoy utilizando la que viene por defecto en iphone que es apple podcast que está de aquí si le damos se nos abre este panel ¿vale? y aquí pues podéis escuchar explorar te hace una lista de éxitos yo le he dado aquí y podéis ver a los podcast que estoy suscrita que me encantan por ejemplo hace mucho tiempo me aficioné a esta que es de misterio los misterios nos miran que son como podcast contando relatos de cosas de misterio miedo y demás hace muy poquito descubrí el puedo hablar de de estos dos chicos que es que me encanta temas de la vida y la verdad es que me gustan muchísimo luego hace mucho tiempo seguía los chicos de apple 5x1 pero ahora la verdad es que no los escucho mucho podcast me encanta pero solo sube un podcast al mes y la verdad es que se me quedan muy cortitos pero los podcast una calidad en cuanto a contenido flipante me encanta y bueno muy recomendados por supuesto milenio 3 para el tema de los misterios la parroquia que ya no graban podcast pero que tenéis todos los podcast que habían grabado en su momento y son una pasada una pecha de reír el podcast de Cristina Mitre que ella trata por ejemplo temas de salud de la mujer y demás está súper bien siempre lleva a su canal gente experta y está chulísimo hace dos días descubrí el grupo con Silvia Abril y Tony Acosta me parto de risa con ellas por supuesto nadie sabe nada que es mi top 10 o sea me encanta me flipa me hacen reír muchísimo y por supuesto Necosfera que es el canal de podcast de mi marido y y sube ahora está empezando otra vez a subir podcast y bueno pues también os los recomiendo estos son mis favoritos y me encantan y como os digo yo los estoy escuchando en Apple Podcast pero si no tenéis Apple podéis descargaros en vuestro móvil la aplicación de Ebox y sería algo parecido también tenéis el buscador donde podéis poner aquí lo que queráis y también todos los que os he comentado los tenéis también en Ebox y súper guay o sea súper súper chuli es que me gusta mucho y ya os digo Ebox lo podéis tener tanto en el móvil en forma de aplicación veis tenéis aquí el enlace para descargar la aplicación y también lo podéis tener en el ordenador con los casquitos y escucharlo mientras trabajáis en la oficina así que que genial me encantan bueno chicas estoy en casa son las 2 menos 10 pasadillas y estoy mirando qué es lo que toca hoy de comer por fin jueves y jueves con premio porque ya hoy empieza el puente o sea ya hoy cuando salgamos de trabajar puente porque mañana es fiesta sábado, domingo y lunes fiesta también así que tenemos un montón de días de fiesta por delante vale hoy en el menú real fooding para el mediodía nos pone que hay ensalada de pasta de lentejas rojas con verduras y huevo y hamburguesas de pavo y espinacas y creo que lo voy a cambiar por voy a cambiar el almuerzo por la cena entonces para cenar habría crema de lentejas que me apetece más para el mediodía algo calentito con tortilla de berenjena así que que eso voy a hacer y la hamburguesita para para cenar que siempre apetece algo más goloso y eso vamos vamos a comer así que me pongo manos a la obra que tengo mucha hambre hoy y y a comer y hace un frío horrible Alexa que temperatura hace fuera en este momento hace 16 grados esta noche se esperan mínimas de 11 grados yo diría que hace más frío yo tengo mucho frío mucho mucho frío la sensación térmica es más de frío que otra cosa como si fuera neva no hombre tanto no pero hace mucho frío bueno chicas tengo ya lista la cremita de lentejas que está buenísima ahora le saco un cuenquito a Julia para esta noche y se está terminando de hacer la tortilla de berenjenas que lleva un poco de queso rallado yo se lo he hecho de cabra ahumado y le da un sabor buenísimo y le acabo de dar la vuelta y se está terminando de hacer y como os he dicho he llegado a casa a las 2 menos 5 menos 10 y a las 2 y media ya tengo todo el menú completo y la comida de Julia para esta noche lista así que fijaros en media hora comida saludable buena y y o sea y elaborada veréis porque una tortilla así buenicita para el mediodía con una cremita de lentejita así calentita se mola por cierto bienvenidas chicas estoy me he comido un pedacito de de tortilla de berenjena está buenísima sí hay mermelada hoy mermelada mayonesa pero es que yo ya lo he dicho no voy a renunciar a la mayonesa renuncio a todo el azúcar todo pero a la mayonesa no o sea ese es mi 10% de de libertinaje en el real fooding vale y no voy a dejar de comer mayonesa porque es que lo he decidido así y así va a ser pero tengo que deciros que la tortilla de berenjenas está buenísima o sea buenísima bueno chicas son ya las 4 de la tarde van a dar y voy a peinarme el cabello porque finalmente si tenemos sesión navideña familiar pero eso estoy preparando la ropa de Julia la de Paco me voy a vestir yo me voy a arreglar el pelo un poco y estaba buscando un enchufe de estos que vale para todos los enchufes del mundo mundial porque tengo una plancha del pelo bueno un cepi plancha de estos no sé si os acordáis que hubo ahí como el super boom pues quería pasármela y me la enviaron de una colaboración pero tiene este enchufe y claro yo tenía aquí un adaptador pero Paco se lo llevo a un viaje y ya no lo he vuelto a encontrar y estoy dando vueltas por la casa a ver si encuentro un enchufe así que pues voy así como un poco rápido porque Julia sale de la guarda de las 5 son las 4 y tenemos una hora para prepararlo todo irme yo para allá en fin hoy es jueves mañana ya es fiesta tengo que preparar baterías de la cámara el disco duro y todo para traérmelo para todos los días de fiesta para editar aquí en casa y hacer fotos y demás así que estoy un poco acelerada así que hablamos en un hueco bueno chicas y por este motivo me quiero hacer la queratina pero creo que voy a hacérmela a una peluquería no me la voy a hacer yo porque yo ya me la he hecho algunas veces me la he comprado en Primor y de hecho me la he hecho dos veces y huele súper mal tampoco noto que se me quede tan bien y mirad es que el pelo planchado viste tanto y yo con los pelos estos bebés que tengo siempre tieso de verdad lo paso fatal así que creo que esta es navidad voy a ir a hacerme la queratina a una peluquería así que me voy a maquillar un poco los ojos no sé si maquillarme los aquí o en el estudio que tengo allí maquillaje me los maquillo allí y nada ya tengo solo me voy a cambiar de ropa y me piro bueno chicas son las seis y media de la tarde y veintisiete minutos concretamente y ya hemos tenido la sesión familiar de nosotros con Julia Paco y yo por supuesto y los he mandado un poco abajo ahora a ver el árbol de navidad porque si no Julia no me deja recoger y ya os digo que para el fin de semana que va a ser muy largo y voy a editar los vlogs y demás me tengo que llevar algunas cosas así que que guay han salido fotos muy chulas estoy ya deseando de poderlas editar y nada que eso estoy dando los últimos retoques por aquí en el estudio para empezar el fin de semana muy largo todos juntos en familia hoy no abrís el calendario sin mi papi vamos a abrir el calendario a ver hoy toca el día cinco a ver dónde está el cinco dónde está el cinco ahí papi la abrimos sin ti papi papi aquí está el día cinco papi a ver abrenoslo que me he encontrado al mando de estación a la cocina ahí arriba aquí sí a ver que toca hoy aquí estamos a ver una eso qué no lo ve la vuelta es como una especie de una velita una velita sí ¿me lo da? ¿me lo da? ¿me lo da, Julia? ¿está bueno? ¡bien! pero ella fue hacia el medio del tirón, ¿verdad? venga el seis el siete el ocho el nueve el diez bien, bien, bien bien, bien bien no, ya está, cariño solo uno al día mira hola, chicas hola ¿quién es más bonita que una flor? ¿quién es más bonita que una flor? qué melenito tiene ella, ¿eh? dile, ya tengo un palito muy largo bonita, ¿eh? uy, que te quiero ¿cómo hace el león? ¿cómo hace el león? eso es un miau ¿eso qué? un gatito ¿y cómo hace el gatito? no, eso no, cariño le dice hola a la chica hola, chicas no, más, no, más, no más no, cariño ¿nos vamos a poner el pijama? ¿sí? ay, qué bien estás muy guapa hoy, ¿eh? encendemos a la bailarina venga, vamos a encender a la bailarina le encanta la bailarina y el señor búho también le encanta a mi niña ¿verdad? señor búho es este oye, no empieces a sacar cosas, ¿eh? ¿ese quién es? ¿el búho? ¿el búho rúo? es increíble como comer sola con la cuchara bueno, pues ella sigue ahí comiendo con su papi vigilante y yo voy a empezar a hacer la cena que como está al mediodía cambié el almuerzo por la cena o la cena por el almuerzo pues hoy toca ahora toca hamburguesita de pavo y y algo más que no me acuerdo y bueno pues eso que vamos a empezar ya a hacer la cena así que chicas aprovecho con la cara rojita de haber estado arreglándome la cara un poco para despedirme aquí que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana